Bienvenidos a este primer vlog que estoy grabando en este año 2024 y una de las cosas que me he propuesto es mostrarte más del detrás de cámara de todas las empresas, inclusive de mi marca personal. Y dije, ¿qué mejor noticia para celebrar mi primer vlog oficial del año que compartiendo este bombazo, esta notición? Y señores y señores, acabo de firmar hace unas horas un contrato que es un sueño. Un contrato que yo recuerdo cuando paseaba por Gran Vía y yo veía estas editoriales, estas librerías con tantos libros de autores que yo admiraba, que yo ya estaba leyendo. Decía, ¿algún día yo seré una autora publicada por Planeta? Pues ya oficialmente pertenezco a la Casa de Planeta y no con un libro, sino con dos libros. Esto es algo que estoy sumamente contenta con todos ustedes de compartir. Inclusive, tú sabes, hay una tendencia ahora mismo en redes sociales de si eres, por ejemplo, yo sería, soy latina y celebramos todo en grande. Soy latina, si mandamos a hacer una tarta para todo. Como buena dominicana, no quise pasar por alto el tema de la celebración. Y es que, de verdad, el libro, todavía el primero de ellos, no está todavía impreso. Y ya yo lo estoy celebrando. Y es algo que llevo haciendo mucho, no solamente para entrenar mi mentalidad, para mantenerme en una actitud positiva, para ser una persona enfocada, para no hacer que la motivación sea algo que comience y luego expire inmediatamente. Sino que esto es un gran hito. Ya solamente la firma del contrato. Yo, si no conoces mi carrera como autora, mi primer libro lo escribí y lo vendí en el 2013. Lo vendí digital por 9.99 euros. Luego autoeditamos, publicamos algunos libros de negocio, de marketing. Hicimos campañas súper guay. Y luego también probé con una editorial más pequeña. Hice un lanzamiento también con unas amigas. Fue una experiencia increíble. Pero ahora mismo convertirme en autora de la editorial Planeta y hacer que mi libro pueda ser distribuido en la librería de tu ciudad, tanto ya sea en España como en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, es simplemente un sueño. Y en esa celebración lo que vas a ver ahora, en la otra parte del vlog, es el live que voy a emitir. A ver si estamos ya preparados porque quiero compartir este gran hito con mi comunidad de Instagram. Lo primero que ya les subí fue que estaba vestida para el éxito. Ustedes me conocen. Hay que vestirse para el éxito. Tengo que confesarte que en lo que conectamos con el live que hace unos días, yo estaba muy de bajón. Y la mayoría de personas creen que cuando estás de bajón es porque todo a tu alrededor se está cayendo encima y nada que ver. Estaban pasando cosas increíbles. Aquí ya estamos. Bienvenidos, bienvenidos, mi querida comunidad. Estoy sumamente ilusionada. Vamos a ver si alguien ya sabía de qué iba este contrato, esta notición. Esta buena noticia me llegó en enero de este año, pero lo que pasamos con los contratos de aquí para allá, finalmente puedo compartir con todos ustedes, con el mayor orgullo del mundo, que he firmado con la editorial de mis sueños, la editorial Planeta. Y no un solo libro, sino dos libros. Esto significa, señores, que van a poderme encontrar en las librerías de su ciudad, porque también va a ser la distribución en España, que todavía tiene la mitad de mi corazoncito, una gran parte, en Latinoamérica y también aquí en Estados Unidos. Estoy sumamente contenta. Como buena latina, como buena dominicana, me dijeron en la oficina que están esperando que yo hiciera este live para entrarle al bizcocho, bizcocho de vainilla con dulce de leche. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que, a pesar de celebrar este momento con todos ustedes, que voy a ver aquí para ver los comentarios mucho mejor, era también hacerle un recordatorio de, ok, el primer libro no está impreso. Ok, no está impreso, pero sale este verano. O sea, atentos que este verano ya, este primer verano, ya yo voy a tener el primer libro publicado con Planeta, pero ya yo lo estoy celebrando. De verdad, ustedes no se imaginan. Es no solamente un sueño, es el comienzo de un viaje increíble, donde voy a poder compartir con todos ustedes, déjame ver aquí para leerlos, donde voy a poder compartir con todos ustedes también el detrás de cámara. ¿Qué se siente ser autora de una de las editoriales más grandes del mundo, sobre todo con la penetración tan grande que tiene en el mercado hispano? ¿Qué se siente de pertenecer a una casa que ha lanzado de las mejores obras y de los mejores libros más vendido desde hace muchos años? Bueno, se siente una pequeña presión porque yo soy súper lectora de muchas de las obras que han publicado, pero estoy ilusionada porque no se me ocurre una mejor casa para acompañarme en este proceso de autora. Así que, señores, en poca palabra, tengo que entregar unas cosas ahora, en unas semanas, luego tengo hasta final de año para entregar el libro del próximo año. Es algo que me encanta y, sobre todo, quería darles las gracias a ustedes. Y tú dirás, ¿cómo que a nosotros, Wilma? Yo, claro, señores, todos estos hitos de marca personal, o sea, yo no lo hubiera podido conseguir sin ustedes, mi comunidad. Y además, cuando hicimos la propuesta para presentar La Planeta, yo puse todos los pantallazos de los comentarios que ustedes me dijeron. Yo les pregunté en varias ocasiones el año pasado sobre qué tú quieres que yo escriba. Si yo escribiera un próximo libro, de qué tú quieres que sea. Y todos esos pantallazos yo se los enseñé a la editorial para que dijéramos, ok, ese es el libro que vamos a escribir, porque ese es el libro que la comunidad ha pedido. Así que, no, estoy demasiado, demasiado, demasiado emocionada. A ver, enhorabuena, enhorabuena. No, de verdad, de verdad, sí, haré firmas de libro. O sea, esto va a ser un viaje increíble. Ya me están confirmando dónde va a ser la primera firma de libro en este verano de uno de los libros. Y ¿sabes qué es lo que más me emociona? Es poder hacer que la distribución llegue a tantas partes. Porque te voy a decir la verdad, mira, a pesar del mundo digital, a pesar de que hoy en día tú puedes autoeditarte, no es lo mismo. O sea, contar con la alianza estratégica de una editorial que además es de prestigio, que llega a todas partes, pues es como, no sé, catalizar y potenciar todos los resultados. Y encima para mí, que era tan importante, oye, iba a llegar a mi comunidad en España, pero a mi comunidad en Latinoamérica, sí, también la distribución también global es importante. Y luego, no un libro, dos libros, no. O sea, yo estoy que ni me lo creo. ¿Sabes? Y por eso quería compartir esta fiesta con ustedes. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto sueños muy locos? Y quiero decirle algo. A mí quien más me motivó, ¿ok?, a esta propuesta doble, yo lo voy a intentar, lo peor que puede pasar es que me digan que no, que solamente me van a firmar un libro, fue John Maxwell. Yo estuve en un evento con él en septiembre del año pasado, estuvimos en Perú, y él hablaba de la ley de la anticipación y de cómo él se preparaba para hacerle pitch a las editoriales y todo lo que tenía. Y yo decía, bueno, ley de anticipación. Entonces, señores, yo les juro, yo hice una propuesta preciosa, ¿ok? Una propuesta book proposal con toda la intención. Mira, yo puse, este es mi compromiso como autora. Aquí puedes ver mi historial. Le puse todos mis números al transparente, todas mis cifras, todas mis cifras de redes sociales, todos los datos que había a nivel demográficos, a nivel del tipo de perfil, a nivel de los países. Luego, o sea, yo hice hasta el mock-up, o sea, yo hice hasta la parte 3D de cómo yo me imaginaba el segundo libro. O sea, tú no te imaginas. O sea, yo hice hasta como que el plan de visión del futuro, o sea, todo lo que pudiéramos crear alrededor de los libros. No, no, no. Le puse la estructura del segundo libro. Pero, y fue simplemente, yo lo entregué, se lo pasé a mi agente. Es verdad que aquí tuve un agente. Eso lo aprendí yo a Maxwell también. Me dijo que cuando quieres trabajar con internet, es bueno tener un agente, que es esa parte intermediaria. Y, señores, la aprobaron. Y fue como, no. Esto era lo que yo siempre había querido. ¿Sabes? Ojo, que con uno solo yo también hubiera hecho la mega celebración. Así que, sueñen en grande, trabajen en silencio mientras sus resultados y su éxito hace eco. Y esta es la realidad. O sea, yo seguí trabajando. También es verdad que yo soy una persona de visualizaciones. Yo estaba en diciembre en España. Y yo, señores, me paré en la casa del libro, me hice una foto y yo se la subí a ustedes en redes sociales. Y le dije, algún día pronto yo voy a estar aquí. Pero ya yo había mandado la propuesta a mi agente como dos semanas antes. Ya yo estaba visualizando, visualizando. Y para mí tiene, es muy importante el tema de España. Porque los que no conocen mi trayectoria, yo forjé mi carrera profesional y mi marca personal nació realmente en España. Entonces, pero por otro lado, yo me la paso viajando también por toda Latinoamérica. Entonces, también era muy importante. Y muchas veces ustedes me decían, oye, fui a la librería y no está tu libro. Y yo, no, no está, no llego hasta allá. Entonces, en esta ocasión, ver todo esto ya hecho realidad. Aquí estás tú. ¿Quieres venir? Ven. Ella, señores, nosotros fuimos a buscar a Emma. No se quedó en el aftercare. Pero ven con tu palomita. Está bien. Ella está celebrando. Señores, miren quién está aquí conmigo. Aquí, en Mita también. ¿Qué estamos celebrando hoy? Que mamá va a hacer dos libros. ¿Dos libros? ¿Y tú estás esperando para comerte el bizcocho? Dime la verdad. Aquí está José. También está el equipo. ¿Por qué? Porque celebrar solo no. Bueno, ya yo hice mi celebración sola, ¿sabes? Pero ahora lo quería celebrar con todas las personas que eran importantes para mí. Así que, Planeta es una muy... Sí, así es. Va a llegar, señores. No se preocupen. Vamos a llegar a Argentina, a Venezuela. Vamos a llegar a todos lados. Vamos a llegar a todos lados. Bueno, señores, realmente era lo que yo quería hacer, este pequeño espacio para poder compartir esta notición con ustedes, algo que yo llevaba esperando. Ahora, ¿qué me toca? ¿Comer bizcocho? Grabar un poquito. Ahora, con esta motivación voy a grabar. Y después, comer la bizcocha. Comer bizcocho, José, ven a saludar a mi gente en Instagram aquí. Miren, mi marido, el primer socio de este proyecto. Ya José se manifestó, ¿eh? Yo quiero que ustedes sepan que el hombre llegó ayer a casa con un regalo. No, mi amor. O sea, ese hombre llegó, y como siempre un hombre de detalles, llegó con una tarjeta muy especial. Ahí es donde él me desarma. ¿Sabes? Cuando él escribe... O sea, ¿a ustedes por qué nunca han leído a mi marido? Pero si ustedes lo leyeran, ahí es donde se van a dar cuenta. ¡Socio! Ven, saluda a mi comunidad. Ven, que aquí estamos en Instagram. Yo también le dije a mi socio, oye, esa gira, ¿cómo va? No sé, no sé dónde, en qué continente del mundo andará. ¡Socio, felicidades! ¡Socio, felicidades! ¡Qué emoción! Sí, mira. En lugar de un libro, pues dos. ¿Dos? ¿Dos? ¿Has visto? No, estoy súper... Felicidades. Gracias. Además, era como el contrato lo hace con la empresa que él me hizo el branding ahora nuevo su equipo. ¿Sabes qué es Job? Y digo yo, lo llamé esta mañana y le digo, oye, esta empresa está comenzando a volar. ¿Sabes? Que su primer contrato sea con Planeta. Eso tiene mucho, mucho power, mucho power para sí. Socia, es una fortuna de los que estamos alrededor tuyo ver la coherencia de una marca encaminada, inspiradora y, por supuesto, que con resultados inmediatos. ¡Ay! Muchas gracias, socios. Gracias. Este es mi socio, Johan, de la Agencia Singular, un gran speaker, orador. Y yo sé que tú entregaste también, por ahí ya tú viene tu libro también, un autor también. Al final, señores, miren, les voy a explicar que cuando uno escribe un libro es un proceso de sanación. Cuando cada vez que tú escribes un libro, tú sanas tantas etapas de tu vida. Y no es a nivel negativo, al contrario, es como una liberación, pero sobre todo es un acto de amor, de amor a los demás. Es parte de tu legado. Es dejar una huella. Es decir, yo no voy a ser egoísta con mi conocimiento, sino que yo voy a compartirlo con el resto. Entonces, yo siempre me visualicé escribiendo muchos libros. Ya mi plan es escribir 100 libros. El mismo plan que tiene John Maxwell, que tiene Brian Tracy también. Ahí subió John Maxwell hace unos días que ya iba por 90. Y que, ¿sabes? Ya la meta. Brian Tracy también ya va a más de 90. Y al final, mira qué lindo cómo sus libros y los libros también de varios autores nos han marcado. Por ejemplo, aunque no me lo han preguntado, ya les digo, yo hice un vision board de autores, ¿ok? En mi carrera como autora. Y, por supuesto, ahí tengo a Brian Tracy, tengo a John Maxwell, porque hay algo que me ha fascinado de ellos y es cómo escribes de una misma temática tantos libros distintos que se complementen entre ellos. O sea, eso significa que tú has progresado, has crecido y que no te has conformado con lo que tú sabías al principio. Entonces, eso me parece fascinante. El próximo libro de John también es de liderazgo. O sea, sí, otro libro de liderazgo, pero seguramente es increíble también, ¿no? Entonces, también tengo a Ryan Holiday en mi mapa. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar de escribir sobre marketing, ventas y negocio. Entonces, él es el que tiene libros del estoicismo, que sí, estoicismo para padre, 365 días. Pero también te ha escrito de Grow Hacking. O sea, hablándote de marketing y de otros temas. Entonces, lo tengo en ese vision board de como autora. Por supuesto, también tengo entrevistas en sitios espectaculares en mi vision board. Y tengo esa gran meta también. Yo quiero que uno de mis libros pueda vender un millón de copias. No me voy a obsesionar con el cómo. El cómo es irrelevante ahora mismo. Ahora mismo tengo que enfocarme en el primer libro, luego en el segundo, en escribir el mejor libro que yo haya podido escribir hasta la fecha. Porque eso es lo que yo sí puedo hacer antes de que se salga a publicar. Y luego, señores, bueno, pues tengo que poner en práctica todo lo de marketing, pero se destroza la meta. Ok, un millón de copias es la meta, pero vamos a vender las primeras 100,000 copias. ¿Vale? Entonces, ya yo sé cuántas yo he vendido. La editorial es un músculo brutal. Las firmas de libro, las giras que se hacen son brutales. Cada vez que voy a una conferencia son brutales. Pero hay que hacer cosas fuera de la caja. ¿Tú me vas a ayudar a hacer cosas creativas para vender mi libro? Sí. Y tú vendiste mucho de mis libros el año pasado a la gente. Le decía que se llevaran dos, ¿no era? Sí. Dicen, oye, estábamos en mi evento y venía la gente a comprar un libro. Estaba Emma ahí ayudando. Y Emma decía, pero llévate dos, regala otro. Entonces, yo creo que esa estrategia está buena, ¿verdad? ¿Compras uno? Uno para pagar y otro para regalar. Escucharon a mi hija. Uno para pagar y otro para regalar. Muy bien, mi amor. Muy bien. Pues nada, señores. Muchísimas gracias por haber compartido este momento tan especial conmigo. Espero que sigan todo el camino que hay detrás. Y que celebres muchos hitos tú también. Desde ya te mando muy, muy, muy buena onda. Y gracias por ser parte de este sueño. Porque como digo, gracias a ustedes, mi comunidad, mis seguidores, es que yo puedo ser la autora con la que yo siempre he soñado ser. ¡Chao, chao!